Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Patreon. Bueno, este pequeño canal lo he montado para dar soporte y ayuda a preguntas muy básicas sobre AdSense que habitualmente me soléis hacer por Twitter, por Telegram o incluso por WhatsApp en privado. Como mi tiempo es muy limitado, me resulta imposible poderos atender a todos. Entonces, he pensado que esta sería la mejor manera posible de hacerlo y además, por una suscripción simbólica de un euro al mes, podéis acceder tanto a mi soporte básico como a todo el contenido adicional que estoy haciendo porque además también compartiré recursos como plugins, plantillas para WordPress, etc. que yo utilizo habitualmente en mis nichos. También lanzaré un canal o un grupo, mejor dicho, en Telegram para poder tener soporte directo para esas consultas diarias que me hacéis y a las que les daré prioridad frente a otros grupos donde estoy colaborando. Así que nada más, si os animáis, os espero dentro. ¡Un saludo!